Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 19 de septiembre ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Job capítulo 8 versículo 3 Los predicadores hablamos tonterías muchas veces, y pienso que debemos cuidar con atención lo que decimos, puesto que las Escrituras dicen que rendiremos cuentas en el día final, incluso por las palabras que menos importantes nos parezcan. Yo también cometo ese error, aun cuando trato de cuidar mis palabras. Algunos predicadores dicen, la justicia requiere de Dios. Decimos que cuando aceptas a Jesús, la justicia requiere que Dios te salve, la justicia requiere que Dios te lleve al cielo. Ese es un gran error, tanto de concepto como de discurso. La justicia no requiere nada de Dios. Si decimos que la justicia requiere de Dios tal o cual acción, estamos postulando un principio de justicia al que Dios debe ajustarse. Ponemos a la justicia arriba, como una gran columna perpendicular, y decimos, allí está la alta columna de la justicia, y hasta Dios está obligado a obedecer. La justicia no está fuera de Dios, recordémoslo, La justicia es Dios, y no hay nadie que pueda manipular a Dios para que haga lo que sea, por pequeño que sea. Me siento agradecido porque la justicia está en manos de Dios, ya que el ser humano la aplicaría mal, como lo hace cuando estropea todo lo demás. Frágiles hijos del polvo, tan débiles como quebrantables, en ti confiamos y encontramos que no nos fallas. Tus misericordias, qué tiernas, qué firmes hasta el final, nuestro Hacedor, Defensor, Redentor y Amigo, Robert Graham. Oremos, amado Dios, perdóname por mis tontas palabras, esas que digo sin pensar. Te pido que me ayudes hoy a cuidar lo que diga, y también lo que piense. Alabado sea Jesús en este día. Amén. Amén.